Acceso sin límites es de N.J. Productor Venía bajando a la puerta con mis hermanas y el cuñado que venían a traerme y pedía el conocimiento y yo no supe más de mí. Entonces la hermana mía vino a traerme la chichis como de esas a las 12, a las 1 y pico de la noche. Y encontré ese individuo arriba de mí, me destrozó la ropa, todo, todo. Yo no supe nada, yo supe eso por ella. ¿De quién esta mujer? Por ella fue Dary Neville. Me violó y me abusó de mí. Yo otra vez así, me trataba con él así, dice mamá, hola y ya. No, nada. Él ni siquiera por aquí se ha parado. Vino ayer, mientras yo estaba en violencia de género. Y le digo a un muchacho aquí que te había dejado una ropa aquí. Que a mí que se la buscara. Y yo tengo evidencia. Yo la tengo. Esa ropa era aquí. Es la ropa de él. Él la dejó. Mientras intentó meterse por él. Esa ropa. Me destrozó todo. Todo. Los lumen, la ropa. Mira. Mira. Todo, todo, todo. Hasta el interior. Todo. 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 Es un desastre conmigo. Me llevo acostumbrado a tomar mucho por los niños. Sí. Y como a los diez minutos. Por ejemplo, que le echó algo a la bebida que me dio. Tú vives sola aquí. Tú vives sola aquí. Con mis niños. Que haga la justicia. Que haga la justicia. Que si no la hacen, la voy yo a tomar por mi propia cuenta. Que con eso ya van tres casos. Tiene la comunidad en zozobra ahí. En zozobra. Los motores se los lleva donde quiera que los haya. Todo, todo, todo. Ya el interior. Él intentó meterse por aquí. Yo lo caía para con él. Y no volvió jamás. Ni nunca. Entonces. Aprovechó que yo estaba así. No sé. Qué fue lo que hizo. No sé. Y intentó meterse. Se metió por ahí. Mi hermana lo encontró. Arriba de mí. A usted. A usted. Al médico leíte. Ellos no me dijeron nada mía yo. Nada mía yo. Yo fui. Y puse la denuncia. Y me dijeron que tenía que llevar ahí. Los patigos que lo encontraron ahí yo. A él, a él. 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 que le digo ya es con ella van tres casos y entonces ya tiene la comunidad ya harto con lector metiendo en los cunuscos y haya mostrado lo que haya se lo lleva entonces yo creo yo que no es justo que la comunidad que lo siga apoyando todas las sinvergüenza que lo que está haciendo porque ve que esa pobre mujer vive con tres muchachos aquí usted se imagina que él le ha hecho algo más a los niños entonces ya eso hay que ponerle ya eso con esto ya porque ya yo vivo en puerto plata y ella me llamó como eso de las 4 de la mañana y yo tuve que arrancar para cada una vez porque tengo una niña con ella aquí y yo arranque desesperado me entiende y entonces que yo quiero ya que que hagan que la justicia haga algo con ese individuo ya mi nombre falto judí valdés y nicolás grullón en j productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados